Este es el resultado final señores, sencillo, bueno, con juguito, todo bien Hola, hoy es un nuevo día como pueden ver, miren mi nuevo corte, estoy muy feliz Me volví a poner el vestido del día del bote, del yate, perdón, porque no me tiré foto Y lo que voy a hacer ahora es que contacté una maquillista y me voy a hacer foto Me puse el mismo vestido y nada Disclaimer, no sé por qué ustedes en mi última publicación de Instagram Me estaban diciendo por privado, ay, te operaste los senos, whatever, whatever La operación, te hiciste los senos, por qué no nos dijiste y todo eso Señores, yo no me he operado en lo absoluto, en lo absoluto O sea, no, nada que ver, por eso puse el título y por eso les digo No vayan a pensar eso, porque no pasó En el momento de que pase, yo voy a ser la primera en decírselos Si tengo una operación, así que nada, sigan viendo Pero ojo con esto, porque no fue ni una ni dos personas, fueron varias Me siento demasiado emocionada y quiero empezar a hacerme fotos Y empezar a hacer muchas cosas para ustedes Así que no olviden ir a mi Instagram, que es yo soy aleatoria igualmente Déjenme en los comentarios si estáis más bonita o no Si ustedes creen como que yo estoy cambiando para bien, claro Yo no suelo hacer eso, de que maquillarme con otra persona Así que vamos a ver qué tal, porque yo no lo suelo hacer tanto Acabo de llegar al sitio, bueno, en verdad no sé dónde es todavía Pero vamos a ver, vamos a ver El vestido está un poco pasado Yo lo que hice fue que me puse este abrigo antes de desmontarme Yo no me estoy esperando que ya llegue Algo que tengo que decir es lo siguiente De ahora en adelante yo voy a estar linda la mayoría del tiempo Porque yo no sé por qué me descuido demasiado Entonces yo no entiendo, o sea, yo lo que tengo que ponerme siempre es chula Fui al salón y me voy a mantener yendo al salón Miren mis sueñas arregladas O sea, yo voy a parecer una persona decente Porque yo no tengo excusas para no serlo Voy a intentar ponerme todas las ropas que yo compré en chain y todo eso Me la pongo para la foto, whatever, dos o tres veces Y ya se la vendo a ustedes Porque en verdad no me interesa como quedarme con pila de ropa Así que estén atentos a Muffin Shop Porque ahí estaré vendiendo mis próximas piezas Ya llegué a que me maquillen Así que nada, les voy a enseñar No sé qué me van a hacer, ¿verdad? Que ni siquiera me quisieron decir Pero vamos a ver qué tal Están viendo Lo primero pasa esto Señores, yo la que me voy a maquillar Dios les sabe Él no me dijo qué me va a hacer Pero con Dios Vamos a esto Sí Yo voy a querer salir después de esto Desde que voy con la salida Aprobaste esta grande Porque ya que tú eres dura Ajá Es mi hábito natural Comiendo Yo es que le malo con el de que cuánto se gaste Se gaste en un día Sí, en dos o cuántos dólares En un día me he dicho Pero tú eres loca Comida, comida y comida Yo no quiero utilizar esta base Ajá Ok, señores Me voy a poner una cosa rosada Que Ella está muy asustada Sí Yo me voy a poner a tomar aquí Para que ustedes sigan bien Como yo soy tan básica Con esto que tiene que ver Con el maquillaje A pesar de que me encanta Ver maquillaje exótico O maquillaje fuera de lo normal No suelo hacerme ese tipo de cosas Y estaba un poco como Escéptica En un momento Ya que No me maquillo mucho No quiero maquillarme Entonces de una vez Salta a ese paso Pero me dejé llevar Porque A veces Hay que dejarse llevar Dije No Ella es la que sabe Si ella me lo está diciendo Es por algo Y resulta que esta técnica Está muy en tendencia Ahora mismo Así que nada O sea Al final Todo salió bien Me lo dejé hacer No es algo Que me volvería a hacer Siempre Porque soy un poco básica Pero es algo Que me encantó Hacérmelo Y que me sacó Totalmente De mi zona de confort Y eso Me encantó Señores Miren el resultado final A mí me encantó Miren qué Pero Obviamente Esto no es algo Que yo me haría Vi que Todo lo día Fue algo Saliendo de mi zona de confort Y al final Me gustó muchísimo Entonces Ella está eligiendo Las fotos Que Va a subir Y nada señores Miren Lo que voy a hacer ahora Es A coger para la heladería Hacerme la foto Quien va a ser mi fotógrafo Ustedes lo conocen Pero no se lo voy a decir Hasta que Me lo pongan en los comentarios Así que van a ver Quien me va a tirar la foto hoy Estoy aquí en la heladería Y está súper chula Estoy esperando a Ian Que está durando Más de la cuenta Estoy en verdad Súper molesta Por eso Pero nada Voy a Tratar de ignorarlo Por unos segundos Porque la heladería Está demasiado Al final Al final No era que me iban a hacer Fotos profesionales Eran simplemente Con el celular Pero ya habíamos quedado En eso Y las fotos Eran de día Yo salí en las seis y media Y quedaba un poco de sol Pero justo Cuando le dije a Ian Que saliera Se le presentó algo Y no pudo llegar a tiempo Y se hizo de noche Ya no quedaba nada de luz Cuando él llegó Y yo estaba demasiado Molesta por eso Porque al final Yo quería las fotos Afuera De la heladería Con el helado De la heladería No dentro de la sucursal Tuvimos que improvisar Y hacerla adentro Y nada No era gran cosa Simplemente Que quería tirarme fotos Porque Me sentía como Con un glow up Renovada Con un corte Con maquillaje Con un vestido bonito No sé Como que Esa era la intención No era de que Ay la foto profesional Ni nada de eso Luego de ahí Fui asignar Y nada Fuimos a The Crime Las empresas ahí Son muy buenas Así que Siempre es una buena opción Ir allá Lo único que Son tan grandes Para mí Que al final Me lleno súper rápido Entonces Nada Eso Tómenlo en cuenta Aquí le dejo Cuánto costaron No son las más baratas Tampoco las más caras Pero sí son muy buenas Así que nada Hola Hoy es un nuevo día Y vine al gym Miren qué tal Me hice una colita Y está tan chiquitita Que me gusta Demasiado linda Y nada Vamos a desmontarnos Aquí tengo mi Mi termo Mi shaker Mi cartera Y todo Acompáñenme Hoy estoy de azul Ese día fui con todas las ganas De no quejarme Y hacer todo lo que me digan Pero se los juro Que con toda mi alma Odie cada paso De esa rutina Wow O sea Cada vez más Me exigen más Y todo eso Y no me gustó Porque Me cansé muchísimo Estaba muy fuerte Ay Pero al final Es una relación amor y odio Porque me encanta Cuando logro cosas Pero no me gusta hacerlas En el momento Ustedes se entienden Señores Salí del gym Es pelotadísima Y nada Voy a ir a buscar En Metro Park Creo que me mandaron Unos productos Para Ustedes saben Que a veces me mandan Cosas Bueno Una seguidora me mandó Y voy a estar Compartiéndolo con ustedes Y nada Yo ¿Verdad que sí? Me está pasando eso Con los frenos Por eso yo estaba haciendo ¿De qué? Un producto Alicuador Ya llegué Les voy a grabar Todo Porque es de una nueva Como sucursal Esta gente Y nada Fui Y recogí el paquete Antes ellos tenían Una sucursal más grande Pero la movieron A esa chiquitica Si quieren saber Qué fue lo que me mandaron Por ahí Déjenme saber Probablemente les guste muchísimo Les tenía una pista Ese maquillaje Y bueno nada Recogí el paquete Y de una Me fui a Acrópolis Porque estaba muy cerca Y quería comer Comida dominicana Ustedes saben Avichuela Arroz Así que Sé que hay un comedor Y me paré ahí Vienes para Acrópolis A comprarme algo de comer Quiero avichuela Y quiero Arroz Avichuela Más nada Yo dije que Yuba está linda siempre Pero con el gimnasio No se puede Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal!